...de lleno con toda la información y mire, como entrada de este noticiero vamos a hablar sobre una problemática que ha saturado nuestras líneas telefónicas, los mensajes de texto y también las redes sociales de aquellos estudiantes que habían sido beneficiarios del programa Pronaves por parte de Sedusac, una beca a estos jóvenes para que continúen estudiando y que hace algunos meses habían detenido este recurso. Ante esta situación fuimos a entrevistar al titular de educación aquí en nuestro estado, Marco Vinicio Flores Chávez, quien reconoce efectivamente que existe un retraso en el pago y hoy nos explica la situación. 963 miembros de comunidad en red social de Becas Pronave en el estado de Zacatecas denuncian faltas de pago a su apoyo desde hace 5 meses, afirman no recibir respuesta por autoridades. El servicio lo siguen otorgando, apoyando a personas adultas y a menores de nivel primaria contra el rezago educativo. Su indignación radica en que si no se tiene el recurso suficiente, ¿por qué se ofrece esta beca? Por su parte, Secretario de Educación acepta que sí hay un retraso en el pago a los becarios. Pero este retraso del pago obedeció a dos factores fundamentales. Uno de ellos es que estamos elevando el número de beneficiarios del programa de Pronaves, es decir, de 8.700 que teníamos el año anterior, hoy estamos subiendo a 9.700, mil más, mil becarios más en todo el estado. Me parece que es una cifra histórica. Afirmó que el segundo factor por lo que no se ha entregado se debe a la liquidez. Mientras que se pagaban 85 millones de pesos a los becarios, ahora se estarán entregando 109 millones de pesos. Pero la próxima semana se dará solución al problema. No, estamos entregando a partir del lunes, no va a llegar en todo el estado. Hay una programación para repartir el lunes en unos municipios, o en unas escuelas, el martes en otros, miércoles. O sea, durante toda la semana, más tardar, de este lunes que sigue en 8, estaríamos terminando de entregar a todos los becarios del estado. Afirmó que en caso de que no se tenga este pago, estarán dispuestos a atender las denuncias de los becarios a los cuales no se les entregue su dinero. Con imágenes de Gerardo Sosa, Sonia Valenzuela, Noticieros Televisa.